Los asesinatos en el departamento de Córdoba tuvieron un incremento del 72% en los primeros dos meses del 2022, confirman las cifras estadísticas reveladas por el gobernador Orlando Benítez. De acuerdo con las cifras comparativas de homicidios en Córdoba, desde el 1 de enero al 20 de febrero han sido asesinadas en este departamento 74 personas frente a las 43 que registró el mismo periodo del 2021. Es decir, se han registrado 31 casos más de homicidios en lo que va del 2022, lo que representa un porcentaje de incremento del 72% respecto al año anterior. El municipio que más homicidios acumula a corte de la estadística es Montería, que pasó de 12 asesinatos a la fecha del año pasado a 21 en lo que va del 2022, es decir, un 75% más de muertes violentas en la ciudad capital. El otro municipio que preocupa es Cereté, pasó de 3 homicidios a la fecha del año pasado a 11 en el presente año, es decir, un incremento del 266%. Estas cifras indican que, sumando los hechos acontecidos en la jurisdicción metropolitana que integran los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos, están aportando el 52% del total de muertes violentas a corte del 20 de febrero. El sur de Córdoba, que en el imaginario colectivo es la zona más convulsa del orden público, este año registra 12 asesinatos, 4 de ellos cometidos en Tierra Alta, 1 en Puerto Libertador, 5 en Monte Líbano y 2 en La Apartada. Solo 10 de los 30 municipios de Córdoba no han registrado asesinatos hasta esta fecha. Gracias. 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 Gracias.